Un entorno natural como este, la cala de las higuericas en Águilas, puede verse perjudicado por el tabaco, no sólo por su humo, sino por las colillas que tardan hasta 10 años en degradarse. Con el fin de protegerla y de reducir el consumo de quienes la visitan, ahora ondea esta bandera. El programa Playa sin Humo se ha puesto en marcha con la colaboración de ayuntamientos de localidades costeras de la región. Pero lo más importante, que velemos por la salud de la gente, que velemos por la salud de nuestros vecinos, que velemos por la salud de los ciudadanos y yo creo que con iniciativas de este tipo estamos aportando un granito de arena a que la gente se conciencie de que el tabaco es peligroso para la salud y peligroso también para nuestro entorno natural. Todo el mundo tiene que estar aquí detrás para conseguir lo que queremos de una manera muy ambiciosa, que es en el 2025 conseguir que la región de Murcia sea una región libre de tabaco. Y yo creo que lo podemos conseguir y empezamos así, con iniciativas como esta en las playas. Pero el programa no sería efectivo sin la participación ciudadana. Los bañistas valoran muy positivamente esta iniciativa para promover un estilo de vida saludable y evitar la contaminación del tabaco en las playas. Y perjudica la salud, por supuesto. Y yo pues verdaderamente sí que me gustaría que la playa estuviera sin humos. La verdad es que es una playa que es muy bonita, muy familiar, ha estado toda la vida muy bien cuidada y si la gente se concienciara y tirara las colillas donde tienen que tirarlas, los residuos donde tienen que tirarlos, sería perfecto. Y aquí la gente cada vez está más concienciada de que hay que recoger. Ahora mismo hay muchos vigilantes recogiendo las cosas. Las playas que se han adherido a este programa se encuentran en Mazarrón, San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares. Gracias.